Hola, 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 muy buenas tardes. Bueno, yo aquí nuevamente con un video. Ay, estoy aquí, estoy aquí con mi... Mi gran compañera, mire. Mi gran compañera. De paseo. De paseo, la llevamos de paseo, pero ay no. Ella es una cosita linda, ella es muy juiciosa, mire. Ella es muy juiciosa, muy linda. Bueno, y aquí vamos a hacer unos pequeños compras. Y aprovechamos para sacar a la nena. Mire la nena. Ah, no. Entonces aprovechamos, la llevamos, hacemos las compras. ¿Y qué más hacemos, pa? Dar una vueltica. Claro que ya está un poco tarde, pero ahí vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Sí, ahí vamos dando una vueltica. Aquí como mi compañero, el compañero principal. Son las que las ocho, casi las ocho de la noche todavía salen de día. Siempre andamos juntos para todo. Nos acompañamos mutuamente en todo lo que hacemos. Esa es la vida, acompañarse uno mutuamente, apoyarse en uno u otro. Y ahí vamos, ahí vamos. Y ahora con nuestra compañera, que es la que siempre nos está acompañando. Ya casi cumplió un año, le falta un tiempito. Y va a cumplir 11 meses el 20 de agosto. Estamos contentos porque se porta bien en el carro. Era que hace dos meses era una niñita todavía muy pequeñita. Uy, qué locura en el carro. Pero ahorita ya se está portando mejor. Es de lo más linda. Es normal, ¿no? Como cualquier niño. Sí, es normal. A ella le gusta mirar todo. ¿Cierto, padre? Ella mira todo, observa. Mejor dicho, ella es súper, súper... De verdad que a veces los perritos parecen humanos. Sí. Se quieren interesar de todo. Sí, ella mira... Ellos son animales que no. Ella mira todo, analiza todo. Yo creo que ya... Los caballos no son así como... Si ve algo raro ya, le da a uno, ladra diferente. Y uno se da cuenta que ella está mirando algo diferente. Ay, está bostezando la princesa. Sandy. Sandy, mamita. Sandy. Princesa. Sandy. ¿Qué está haciendo la princesa? Ay, caramba. Bueno. Pero sí hay mucha diferencia hace dos meses. Un mes. Sí, ha madurado mucho ella. En este carro era insoportable. Era difícil andar con ella. Porque se quería subir por todos lados y quería estar. Cuando era pequeñita. Sí. Ahorita ya que es grandecita, ya... Ya ella es muy juiciosa. Ya ella es una adulta. Entonces ella ya y ella... Tiene diez meses más. ¿Qué? Ella cata bien las órdenes. Ella es... Es una compañera. Ella en la casa. En la casa ella vive vigilando. ¿Qué? Ahí afuera. ¿Quién llegó? Si llegó alguien. Si no llegó. Ella es una vigilante de primera. Una buena vigilante. Ella está pendiente de los bebés gaticos. Sí. ¿Cierto, Sandy? Cierto, Mamor. Ella es la niña de la casa. Y ahí vamos camino... A las compras. El supermercado. Supermercado. Ya ya hemos explicado que sí nos queda el supermercado como a quince minutos. Pero bueno. Ya nos acostumbramos. Ya antes les hemos dicho que nosotros vivimos en una zona rural. Entonces nos quedan las cosas retiradas. En la ciudad que vivíamos el supermercado nos quedaba a una cuadra. Pero por casualidad, ¿no? No es que queden los supermercados a una cuadra de todas las casas. No. Nos quedaba a nosotros. Pero de todas maneras había de una compañía que se llama Publix. Como la más grande. Una de las más grandes de acá. Más importantes. Había dos supermercados más, como decir, a tres millas. El uno por un costado y por el otro lado otras tres millas. Por el otro lado y el que nos quedaba a una cuadra. Tres supermercados teníamos. Aquí no. Aquí nos queda como a quince minutos uno. El único. Sí. El único, el único. Pero bueno, ya nos acostumbramos. Nos gusta vivir ahí en la zona rural. Es muy tranquilo. Contentos. Venimos cada semana a compras o cada dos semanas. Sí. Nos toca organizarnos bien que no nos va a faltar cosas. La lista y todo. Ya uno se organiza. En el otro lado, no. Como quedaba una cuadra, veíamos. Uy, no hay leche. Vamos por la leche. Y así. Y vamos por la leche. El otro día, no hay huevos. Ok. Pero ahora los huevos están en la casa con nuestras gallinas. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir. Papi, nos vamos a despedir. Sí, sí. Vamos a. Bueno, una buena tarde. Que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. Suscríbanse. No se les olvide darle me gusta. Y activen la campanita de notificaciones. Bye, bye.